Mi nombre es Ileana Ravelo. Como cubana exijo que en Cuba se respeten los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión, de asociación, de huelga, que ningún cubano dentro de Cuba sea amenazado, pierda su empleo, golpeado, acusado, encarcelado, desterrado por expresar sus opiniones o tenga miedo de hacer uso de esta. Que en Cuba exista una sociedad plural donde todos los cubanos se vean y se sientan representados con esperanza de vivir en nuestro país. Que ningún cubano sienta la desesperación de huir de Cuba tirándose al mar con el riesgo de perder su vida. Que todos los cubanos dentro y fuera puedan conocer y aprobar la constitución cubana. Que los cubanos dentro de Cuba tengan el derecho de ganarse el pan con un sueldo digno que cubra sus necesidades básicas sin la ayuda de los cubanos del exterior. Que existan ayudas sociales dignas para los que la necesitan. Que la educación en Cuba no sea un monopolio del Estado cubano. Que se pueda elegir. Que la salud para los cubanos tengan calidad y no se manipule a la población diciendo que es gratuita. Esto se paga con los bajísimos sueldos de los cubanos y su trabajo casi esclavo. Que los cubanos tengan derecho a entrar y salir de su país y a moverse libremente dentro de éste. Que los cubanos dentro de Cuba puedan tener propiedades sin ser cuestionados por su ideología política y que éstas no pasen al Estado cubano en caso de vivir en el extranjero. En fin, que todos los cubanos podamos decidir lo que queremos para Cuba. Pues Cuba es para todos los cubanos y yo exhorto, únete, expresa como cubano qué quieres para tu país. Es tu derecho.